Eduardo Suárez 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 en el mejor de los casos vienen a engrosar las villas guiseñas de Argentina de Buenos Aires de Rosario en general y por las malas los que no se quieren ir tanto por derecha con las fuerzas policiales y militares o con los grupos de seguridad que tienen los grandes batifultistas los han ido expulsando, los fumigan les matan los animales y los niños y ha habido una dura lucha de resistencia en los últimos años lo más importante, lo más conocido acá fue la masacre de Curuguatí ustedes lo recordarán, casi al final del gobierno de Lugo y en ese marco como no podía ser de otra manera del seno del partido Patria Libre un partido de izquierda que fue guiasmado también por las dificultas del seno de ese partido nace con chicos que son apenas adolescentes 15, 16, 17 años que se van al monte y nace el ejército del pueblo paraguayo la particularidad que tiene el ejército del pueblo paraguayo a diferencia de otras guerrillas que conocemos los últimos 30, 40 años es que está compuesta íntegramente por campesinos por eso es muy difícil derrotarla es una guerrilla de campesinos campesinos no es gente de la ciudad que se va al monte sino gente que era ya de ahí que eran de Patria Libre y que formaron esta organización y en ese marco vienen peleando desde hace más o menos 20 años ¿no? con lo cual le han puesto un freno importante a los latifundistas es decir les han atacado la infraestructura les han creo que hace un mes le quemaron como 10 aviones de fumigación les han destruido las máquinas ellos le han dicho monte que desmontan viene la represalia del PP y hasta ahora lo han cumplido y a su vez han venido también atacando a lo que se llama se han formado las fuerzas de tareas conjuntas que es ejército a una fuerza parecida a la gendarmería nuestra y la policía la FTC la fuerza de tareas conjuntas que cuenta con el apoyo de los norteamericanos la USAID ahí tiene varias bases norteamericanas últimamente en los últimos 10 años también las colombianas y en tiempos de un general muy conocido argentino César del Sagrado Corazón de Jesús Milani que la inteligencia le mandó una brigada de inteligencia del ejército argentino la ha recibido también otro gobierno progresista del obispo Lugo si ustedes ven teclean presidencia de la nación van a ver a Lugo recibiendo a los militares argentinos que van a colaborar con la guerrilla para no con la guerrilla con la guerrilla del EPP pero lo cierto es que no la han podido derrotar últimamente hace unos días a 15 días secuestraron dos chicos jovencitos milicianos del EPP los torturaron mucho que los mataron están llevando adelante una guerra sucia de lo cual nosotros conocemos mucho en ese embargo el EPP ha perdido ha tenido varios presos muerto también pero básicamente varios presos una de esas presas es Carmen Villalba y los otros dos es el comandante Alcides un comandante del EPP que tiene ya por lo menos dos perpetuos creo que está cuarenta y pico de años condenado y el otro es Aldo Meja estos tres voy a referir solo a Carmen porque los otros dos compañeros tienen condenas arriba de 40 años o sea que por eso nosotros centramos la gremial de abogados yo hablo en nombre de la gremial de abogados centró toda su campaña en tema de Carmen porque efectivamente como dice Dani Carmen cumple ahora sus 18 años de condena la condenaron originalmente a 10 después le agregaron más años 15 y 3 medidas de seguridad y por supuesto le cobraron todas las medidas de seguridad en el interín le asesinaron a su niño de 12 años lo que hace también algo que nosotros conocemos mucho le secuestran a los chicos a los que ellos presumen que son guerrilleros del EPP y hasta que no se presenten los padres no se los entregan una guerra con características de nosotros conocemos bien y entonces Carmen ahora cumple en diciembre más o menos o en enero o en noviembre no recuerdo bien cumple sus 18 años de condena una campesina 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 una campesina comunista muy firme en su fe marxista comunista y que hicieron cuando fue detenida Carmen ellos le acusan de que resistió el arresto junto con los dos compañeros Aldo y Alcides la acusan de haber arrojado alguna granada de defenderse con una con un subfusil PA3 que también es muy conocida en la Argentina y en ese momento la acusaron de resistencia a la autoridad agravada por el uso de armas y algunos delitos algunos otros delitos que le imputaban y ahora 18 años cuando ya por ser libertad aparece un fiscal de un día para otro prácticamente y dice que ese hecho que fue cartulado y por la cual fue condenada de atentado resistencia a la autoridad es tentativa de homicidio agravado en Paraguay la pena por el homicidio es igual tentado que consumado muy distinto a la Argentina y entonces la somete la Carmen junto con Aldo y con Alcides a un juicio de un día para otro nosotros colaboramos mucho con la defensa de Carmen y bueno fue a juicio y por supuesto la declararon culpable el lunes se va a determinar la condena la defensa trabajó muchísimo invocó que el delito está prescrito si hubiera ocurrido está prescrito y también invocó una defensa que es evidente que es lo que se llama no visibilidad no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho está en la Constitución paraguaya igual que la Constitución argentina es decir si a él me juzgan por un hecho y me condenan después por ese mismo hecho no me puedo juzgar otra vez pero bueno las consideraciones constitucionales o conversionales en Paraguay son muy laxas así que Carmen fue condenada y el lunes se le va a dictar la sentencia seguramente la defensa va a invocar también que aún cuando fuera condenada ya cumplió la condena porque estuvo 18 años condenada pero ellos van a decir que no y se recurrirá y terminaremos en la Corte Interamericana esa es un poco la situación Carmen está firme dura ella sabe tuvimos un incidente muy grande hace dos años o tres o cuatro ya no me acuerdo cuando el EPP atacó un convoy de las Fuerzas de Tarea Conjunta y ejecutó como nueve o diez militares oficiales y en ese momento el ejército había anunciado que iban a ir a sacarla a Carmen para fusilarla y bueno nosotros hicimos varias presentaciones y Carmen dijo bueno se me tiene que fusilar yo no le voy a decir a mi compañero que dejen de pelear así que así es todas las cosas muy importante el informe que está que nos está dando el doctor Eduardo Suárez vamos a hablar de identidad porque acá estamos en la radio con negro me encanta toma la atención dos cosas una la importancia de la lucha del pueblo y el tan fascinado paraguayo que no trasciende a digamos al resto de América Latina de Argentina de los demás países porque demuestra de que no es verdad de que los pueblos han renunciado a la pelea han renunciado a la lucha y esa resistencia encarnizada del pueblo paraguayo podría ser un mal ejemplo mal ejemplo desde el punto de vista de los explotadores un mal ejemplo para los pueblos de que es posible pelear porque hace 20 años que están luchando que están peleando quiere decir que tienen gran fuerza y arraigo en el campesinado y en el pueblo paraguayo y ahora quiero decir que ellos los que explican que la quieran seguir teniendo prisionera a Carmen Villalba y a los demás compañeros porque hay resistencia y hay lucha ellos entienden que si liberan a Carmen Villalba van a fortalecer la resistencia del pueblo paraguayo no sé si compartí esto que me inútil en tu informe si absolutamente lo compartimos Carmen se ha transformado en una especie de símbolo de la lucha del pueblo paraguayo el pueblo paraguayo no ha dejado de pelear nunca nunca ha dejado de pelear el campesinado paraguayo ha tenido gestas tremendas que son a veces como vos bien decís poco conocidas en nuestra América porque a veces aparecen otras peleas que son más rutilantes nosotros mismos los argentinos el pacto Montonero nos hay muy geniado para protagonizar mucho nuestras luchas y la lucha del pueblo paraguayo sobre todo como es una lucha digamos medio oscura en el sentido que son los campesinos los que han peleado no ha trascendido mucho la del EPP el EPP por supuesto en Paraguay es muy conocido muy conocido y la derecha está inquieta muy inquieta y entonces producen como vos bien decís acuerdo totalmente con lo que decís esta situación ahora es muy difícil derrotar a una guerrilla que tiene arraigo en el pueblo es muy difícil si algo hemos aprendido en Argentina y otros lugares de nuestra América es que gran parte de la derrota en nuestras organizaciones tuvo que ver con el aislamiento ¿no? y se ve que o lo hacen porque porque lo han aprendido de otras experiencias o lo hacen simplemente por la intuición por el solo hecho de que son campesinos muy ligados a la lucha de la tierra y entonces es muy difícil muy muy difícil yo la vez pasada leía una nota de un tipo de derecha de un senador de derecha que incluso le decía a sus propios compañeros y llamemos a una mesa de negociación le decía ¿no? el senador colorado del patio del patio colorado en la noticia campesino venía guerrillero de noche ¿no? porque es muy difícil muy difícil detectar este voy vacilante que se yo voy yo al monte y duro dos días es muy difícil que que uno pase desapercibido ¿no? pero esta guerra paraguaya esta lucha que tiene que ver con la tierra contra los latifundistas es les está costando mucho y están muy asustados y entonces producen estas cosas ¿no? estas causas que vivía para otro nosotros dos compañeros están con cuarenta y pico de años presos y bueno ellos sí iban represaliando a los niños Carmen le mataron a un nenito de doce años esas cosas de represaliar con los niños es una guerra muy dura pero que los latifundistas y los imperialistas ahora han aparecido también asesores israelíes del Estado de Israel la tienen complicada porque además es más fácil detectar a un gringo de la USAID o a un colombiano por ejemplo a mí me pasaron porque yo he ido al edificio donado por la USAID el edificio de la Estadía ¿no? y escucho hablar de los para el vuelo de los colombianos de que estamos sobre la hora tranqui, tranqui conozco los tiempos así que bueno nada los saludo a todos los compañeros y esta es la situación que tenemos muchas gracias Eduardo Suárez por el impecable informe y a tener más presente la lucha del pueblo paraguayo que nos alienta a nosotros para iniciar una resistencia necesaria gracias a ustedes gracias por llamar gracias a ustedes te digo que a nosotros se nos haría muy difícil abrazo un abrazo compañero muchas gracias muchas gracias y a seguir luchando gracias Gracias por ver el video